Marina, no vas a creerte nada a lo que te voy a contar. Es alucinante lo que he visto y lo que he vivido en esa casa. Quiero que me cuentes todo lo que has visto en esa casa. Marina, no me vas a creer. No me vas a creer. Estaba... Estaba muy buena, ¿sabes? Estaba tan fuerte. ¿Qué tal ahí? Muy bien. Mira, ojos llorosos, ojos llorosos. Pero no tiene nada que ver con el guillermo. Pero es muy bonito, tío. Pero es el escritor que tiene que comprobar si sí viene el guillermo o no. No, María, así no se habla. No, pero algo así, sí, oye, puedes cambiarlo así. Es tan bonito lo que he visto y no tengo palabras para describirlo. Es que yo quiero hablar de eso, de lo que he visto, ¿no? De la imagen de ella con el bebé. Estaba tan preciosa y... Me ha llenado. Joder. Ding dong. No, ya no... No.